La cita bíblica a memorizar para la semana del 15 al 21 de agosto es Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vive. ¡Gracias!